Bondad que sana y que restaura Es tu río, Santo Espíritu Bondad que llena y que consuela Es tu río, Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena a mí Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena a mí Como el fuego en la montaña Y como el agua en el desierto Como el susurro en el viento Lléname Tal como el poderoso pueblo Como el que da vida a los huesos Tal como el río inagotable Lléname 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu Lléname Señor, lléname de Ti Yo tengo sed solo de Ti Lléname Señor 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 Lléname Señor